Tienen ingenio y talento. Pues claro. Tienen un videojuego que da millones. Está entre los diez más descargados. Tienen el negocio más flipante del mundo. Por favor, necesito trabajar aquí. Tienen fans y followers por un tubo. ¡Mola! Y un socio que es la caña. ¡Yo! Pero sobre todo, tienen un imán para meterse en líos. ¿Quién quiere comprobarlo? ¡Yo! Game Shakers, tu nueva serie. Estreno el lunes 16 en Boeing.